Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Saludos a todos aquellos que se suscriben a su canal nicaragüense. Bueno mis amigos, bueno mis amigos, aquí estamos de donde fue la huellas de Acahualinca, dos cuadras hacia el lago. Teníamos rato que no visitamos este sector de Acahualinca. Después vamos a pasar de Santana, dos cuadras hacia el lago. Luego el barrio Cristo el Rosario, después el barrio San Sebastián. Y por último vamos a pasar por aquellas casas que están a la orilla del malecón de Managua. Que se llama San Antonio, barrio San Antonio. Aquí estamos pues mostrando este video a esta hora de la tarde que grabamos. Espero que compartan, espero que le den like a este video para que se expanda y lo puedan ver miles y miles de personas por todo el mundo. Un rápido recorrido por acá por Acahualinca. Yo recuerdo que en los años escolares, estoy hablando hace mucho tiempo, a la mayoría, la mayoría de los que íbamos a la escuela primaria nos traían aquí a lo que es la huella de Acahualinca. Ya tenemos un video súper completo de lo que es este lugar hermoso, lo que es la huella de Acahualinca. A este museo que siempre está abierto a todo el público. Algunos amigos, algunos amigos nos escribían acerca de este barrio hace mucho tiempo. Quisiéramos, ya lo habíamos grabado hace mucho tiempo. Este video es actual en estos días de diciembre. Así es que si usted vivía en este barrio Acahualinca, deje un comentario o si alguna vez lo visito, también comente y comparta con sus amigos y con sus familiares. Recuerden que hemos ido a grabar muchísimos lugares de Nicaragua, también residenciales muy bonitos en la capital, ciudades muy hermosas. De hecho vienen unos lugares muy bonitos, pero no solo grabamos lugares hermosos desde los barrios más sencillos, los barrios más humildes, pues aquí están siempre en su canal nicaragüense. Vamos a llegar hasta lo que es el malecón de Managua, contigo al barrio San Antonio. Allí en el barrio San Antonio son unas pequeñas casas de tipo residenciales, que según hasta donde esté, pues ahí se le otorgó a maestros, maestros y algunos pues que también dan clases en la universidad. Comenten, compartan, aquí estamos saliendo a la calle principal, saliendo de lo que es la huellas de Acahualinca, también colinda con el barrio Santana, barrio Santana. Para ser más específico también, si quieren conocer barrio Cristo del Rosario, pongan en YouTube, barrio Cristo del Rosario, canal nicaragüense. Por aquí pues había un señor que veníamos hace varios años, ya falleció, hacía instrumentos musicales. En este sector de Santana han habido muchos músicos, también en el barrio San Sebastián. Hay otro barrio que se llama Los Balcanes, que ya lo tenemos grabado en su canal nicaragüense. Vamos por aquí, estamos por el sector de Santana, dos cuadras hacia el lago. Si te acuerdas de estos lugares, pues deja tu comentario. Cerca de aquí estamos de lo que es Monseñor, Monseñor Lescano. Muy pronto, un video de Monseñor Lescano. Santana también, si volábamos a la derecha hacia el sur, buscando y nos encontramos directamente con este barrio Santana. Cuando venimos de la carretera norte, la carretera panamericana norte, íbamos buscando lo que es el sector de la carretera nueva hacia León. Nos encontramos con Monseñor Lescano, el barrio Monseñor Lescano. Después, La Brisa. Aquí a la derecha, si volamos, vamos buscando la calle principal y Santana, por supuesto. Que en otras ocasiones ya lo hemos grabado. La Aceitera, el cementerio también oriental. Todo este sector. Este es el ambiente, el ambiente que le traemos a todos ustedes. Saludos a los que nos están viendo desde Estados Unidos. Toda la audiencia que ve su canal nicaragüense. Que comparte estos videos con miles y miles de amigos. También a los que nos están viendo desde España. España. Muchos hermanos nicaragüenses. Siempre están viendo este canal de Panamá. Mucha audiencia de Panamá. Gracias a todos. Todos los que comenten en este video. Vamos a pasar luego de acá a lo que es el barrio Cristo el Rosario. Hay varios negocios dentro de ellos. Panadería, ferreterías, talleres de enderezado en pintura. Ahora, lo que pasa es que vamos sobre la calle principal. En esta dirección que llevamos. Salimos directos. Directos, mis amigos. A lo que es el puerto Salvador Allende. Así es que por eso no gire, no hice otro recorrido. Sino que tomé esta calle principal para salir allá a lo que es el barrio San Antonio. Barrio San Antonio que también está a la orilla de lo que es la carretera norte. Vamos a hacer un video nuevo en el barrio San Antonio. Son casas bastante bonitas y muy diferentes. El ambiente tipo residencial en el barrio San Antonio. Donde habitan muchos maestros, muchos profesores de primaria y secundaria. Hay mucha gente que quiere ver videos de Granada. Pues ahí les vamos a traer una sorpresa de un lugar muy fantástico. Muy bonito en la ciudad de Granada. Compartan, compartan este video. También les voy a pedir que se suscriban. Que se suscriban al canal Managua Nicaragua. Canal Managua Nicaragua. El canal de ciclismo. Gracias a todos aquellos que se vienen uniendo cada día. Que vienen suscribiéndose al canal. Es muy fácil. En la portada del canal nicaragüense. Se encuentra canal Managua Nicaragua. Usted le da click en el logo. Y ya entra al canal. Ve los últimos videos que se han subido. Mucho material se va a subir nuevo en Canal Managua Nicaragua. Muy pronto. Ya hemos subido varios videos. Y así es que estésse atento. Solo tiene que activar las notificaciones. Para que cada vez que se suba algún contenido. Pues ustedes sean los primeros en verlos mis amigos. Gracias a todos los que nos han apoyado. En todo este año. Ya su canal nicaragüense. Llegando a los 61.000. 61.000 suscriptores. Y eso pues gracias a Dios. Y a todos nuestros suscriptores. Que todo el tiempo están comentando estos videos. Que todo el tiempo se están suscribiendo. Todo el tiempo se están suscribiendo. Y de esa manera pues el canal sigue avanzando todos los días. Gracias. Gracias a toditos. Sinceramente los que comparten. Los que comentan este contenido. Vamos ya casi llegando a un cruce. Un cruce que es muy conocido por los que conocen muy bien. En esta zona. Yo no me la conozco como la palma de mi mano. Sinceramente. Pero si la calle principal. Siempre la transito. Cuando vengo por este. Por el sector donde arrancamos este video. Que es. Acahualinca. Ya aquí. Ya vamos llegando a Cristo el Rosario. Así se llama este sector. Hay una panadería en este cruce. Exactamente esa casa color naranja. Ahí venden riquísimo bocadillo. Respostería. Y es la panadería. Aquí aquí pasando. Esta. Esta que vamos acá a la izquierda. Aquí a la izquierda exactamente. La panadería muy famosa. En este barrio. Cristo el Rosario. Así es que vamos a grabar con más detalles. Cada barrio. Pero quise grabar un poco el ambiente. Directo. Directo. Mis amigos. Para que también. Si un día andan por estos lados. Sepan que esta es una vía alterna. Para salir directamente al puerto Salvador Allende. Luego de eso. Entramos. De pasar el barrio Cristo el Rosario. Hay una iglesia también. Que se llama así. Cristo el Rosario. Para que sepan. Pongan en YouTube. Cristo el Rosario. Canal. Nicaragüense. Luego de pasar por este barrio. Pues vamos a entrar al barrio San Sebastián. Recuerdo que hace mucho. Ya muchos meses. O a inicios de año. Un amigo nos dijo. Graba el barrio San Sebastián. Así es que ponen en YouTube. Barrio San Sebastián. Canal. Nicaragüense. En varias etapas. Que vamos viendo cada barrio. Ya desde aquí. El barrio San Sebastián. Vamos viendo. Como va cambiando. Un poco. El ambiente. Yo me imagino esto. Antes del terremoto. Del 72. Era súper lindo. Súper bello. Las casas tenían un estilo. Súper original. Como las que estamos viendo. Estas que han quedado. Para que sea. Parte de la historia. De. Este. Su canal nicaragüense. Y nuestra. Nicaragua. Aquí. Pues ya vamos saliendo. Frente a lo que es. Este. Residencial. Podemos decir. La verdad. Residencial. Frente al barrio San Sebastián. Que se llama. San Antonio. San Antonio. O barrio San Antonio. Como ustedes le quieran llamar. Pero si es San Antonio. Hay bonitas casas. Como les digo. Son estilos residenciales. Hay casas más sencillas. Casas más grandes. Aquí queda un lugar. Un restaurante. De comida 100% nica. Comida 100% nicaragüense. Volvamos a la izquierda. Para llegar al puerto Salvador Allende. Déjanos un comentario. Cuál es la comida. Más favorita. Para ti. Tal vez la pegamos. Y en el próximo video. Que mostremos una comida típica nicaragüense. Va a ser la que mencionas en este video. Aquí a la derecha. Hay un restaurante muy bonito. Se los recomiendo. A todos ustedes. Bueno. Aquí ya estamos prácticamente. En lo que es. El puerto. El puerto Salvador Allende. O el malecón de Managua. Que ya hemos hecho muchos videos. Muchos videos en vivo. Para todos ustedes. En las noches. Hemos grabado el ambiente. Que es súper difícil. Los fines de semana. En esta época. Pues entrar al puerto Salvador Allende. Se vuelve un poco. Tequioso. Sinceramente. Si no. Pues. Vean el video. Los videos que hemos hecho en vivo. De noche. En el canal de ciclismo. También. Managua. Nicaragua. Hemos grabado en canal nicaragüense. En ciclismo. El ambiente. Es súper. Súper. Pesado. Cuando. Bueno. Se acumula. Una cantidad de gente. Que viene a disfrutar. Del puerto Salvador Allende. Y a pasear un poco. Con su familia. Desde ya. Pues. Se pueden observar. Larga fila. Bueno. Mis amigos. Ya vamos llegando. A este final. Ya vamos llegando. Al final del video. Espero que le peguen un buen like. Espero que lo compartan. Con tus amigos. Con tus familiares. Siempre. Pues llevando estas imágenes. Espero que te gusten. Espero que las compartas. Espero que le envíe este amigo. Este video. A algún amigo. Algún familiar. Ya sea que sea nicaragüense. O sea extranjero. Pues estaremos muy agradecidos. Contigo. Tenemos los huevos mecánicos. Que son. Los más clásicos. Que están frente al malecón de Managua. Y también el nuevo parque. Llamado de la alegría. Que es el que se encuentra. Dentro del puerto salvador. Ahí. Los costos. Pueden andar. Desde 35 Córdoba. Algunos. Hasta 75. 35. 40. Hasta 75 Córdoba. Dependiendo del juego mecánico. En el parque de la alegría. Pues hay un juego. Que se llama. La vuelta al mundo. Vale 75 Córdoba. Ahí anduvimos cuando. Cuando Luis se inauguró. No creo que Luis se había inaugurado. Ahí pudimos llegar. Junto a muchos. Familiares. Junto a muchas familias. Que andaban ese día. Pensando que se iba a ir al parque. Y bueno. De casualidad se abrió. Para pocas personas. Y nosotros pues hicimos ese video. Siempre originales. Su canal. Nicaragüense. El número uno. Y aquí a la derecha. Pues está el parque clásico. De los juegos mecánicos. Así que con estas imágenes. Me despido. De todos ustedes. Espero que comenten. Espero que compartan. Este video. ¿Cuál de todos estos barrios conoces? El barrio Acaualinka. El barrio Cristo del Rosario. Barrio San Sebastián. O San Antonio. O barrio San Antonio. ¿Cuál de los cuatro conoces? O si tienes algún familiar. Coméntanos. Para que hagamos un video. Más personalizado. De estos barrios. Vamos a ver. Quienes comentan más. El barrio que tenga más comentarios. Ese vamos a visitar. Y vamos a hacer un especial. Sobre ese. Así es que bueno. Me despido. Desde acá. Desde el malecón. Para todos ustedes. Su canal nicaragüense. Recuerden suscribirse. Al canal Managua Nicaragua. Canal Managua Nicaragua. El canal que te lleva. Los mejores videos de ciclismo. Van a ver. Se van a sorprender. Con el contenido. Que vamos a estar. Subiendo. Día a día. Vamos mejorando. El canal Managua Nicaragua. Recuerden. No somos profesionales. Estamos aprendiendo. El ciclismo. Así es que. Tómenlo en cuenta. Estamos creciendo. Pero llevamos estos videos. Con mucho cariño. Para todos ustedes. Gracias a todos los que se sigan. Añadiendo. Por favor. Por favor. Siganse añadiendo. Canal Nicaragüense. Y canal. Managua Nicaragua. Hasta un próximo video. Espero que te haya gustado. Espero que le des like. Espero que te suscribas. Que siempre. Pues. Sigan con nosotros. Muchas bendiciones. Desde Nicaragua. Para todas las familias. Que están suscritos. A este. Su canal. Nicaragüense. Se les quiere mucho. Que tengan un fin de año bonito. Que disfruten estos días. Al máximo. Siempre. Sanamente. Como siempre. Lo decimos. En su canal nicaragüense. Con su familia. Con sus seres queridos. Hasta un próximo video. Su canal nicaragüense. Y su canal. Managua Nicaragua. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.